Perro, hemos encontrado muchos multiversos tuyos, perro. Al chile. Ya te encontré chava taxista. ¿Chava árbitro? Chava árbitro. El chava taxista es el más común. Sí. Yo he visto varios. Yo he visto como tres chavas taxistas. Pero el de, el de, ¿cómo se dice? El del árbitro estuvo, cabrón. El del árbitro taxista, güey. Al chile, al chile. Hay que preguntar si no es tu carnal, güey. Chava rapero. Una vez, una vez, güey. De hecho le dicen sierra, está bien. Cuando la primera vez que me corté así, medio peloncillo el cabello, güey. Subí una foto. Y me perdió como 15 personas. Me pusieron nombre de raperos, güey. Y de cantantes hijos de reggaetón, güey. Un bato, no me acuerdo quién fue el que me dijo. Salruco. Porfa, Ruco. Salruco. La Capela. Sony. Varios, güey. Al chile me taggearon como 15. Me decíamos Sony, güey. Sí, güey. Y es que no sé. Así te dice el rojo. Es muy común. Yo creo que el más común, el que más se parece a Chava, güey, es el Sech. Sí. Sony. Sony, güey. Sony. O la Capela. Sony, o la Capela.